El sábado se cerró el ciclo de conciertos de Santiago Apóstol en Collado Villalba con dos grandes eventos. En la plaza de la estación, llena hasta la bandera, se dieron cita a dos míticas bandas españolas. Los brincos, que deleitaron al público con todos sus clásicos, haciendo que los más nostálgicos volvieran a su adolescencia, tarareando y bailando sus canciones. Y después, Fórmula V, que regresaban a Villalba, superaron las expectativas en un concierto que hizo las delicias de una plaza abarrotada. Por otro lado, la decimocuarta edición del Granito Rock, con los alemanes Masterplan a la cabeza, hicieron mover las cabezas sin parar al público heavy que se congregó en los belgas. Una oferta variada y de calidad, que hizo del sábado una gran noche para salir de fiesta.